Amigo es Dios Un hombre a otro le decía, no sabiendo que su esposa con él a diario salía Y se estrechaban las manos bebiendo en una cantina Brindaban por su amistad a que fuera de por vida Amigos seremos por siempre Así los dos se decía Por eso en nadie confío, por eso en nadie yo creo A mí me la hizo un amigo, mejor un maldito perro Amigos no hay en la vida Amigo es Dios y el dinero Pero bueno En donde están los amigos con los que a diario yo andaba Con los que yo felizmente lo que tenía me gastaba Nunca pensé que el fracaso De mi vida los alejara Me da coraje y tristeza cuando oigo que hablan de amigos Me da esta rabia escucharlo Sinceramente les digo ¿O quién me ha sendido la mano? Cuando yo estuve caído Por eso en nadie confío, por eso en nadie yo creo A mí me la hizo un amigo, mejor un maldito perro No nos digamos mentiras Amigo es Dios y el dinero